Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, aquí estoy Marco, aquí estoy Marco en Radio Plantón, estoy poniendo la videocámara para grabar, estamos pidiendo colaboración para comprar el CPU para que se puedan grabar ya las programaciones radio, así que sí, aquí es mi compañero Ismael, bueno yo soy Marco Turrafauro, vengo de la península itálica, ya dejo de llamarla italiana, vengo de las Dolomitas, las montañas al norte de Venecia, y sí, he sido invadido también yo del sistema monetario internacional, o sistema bancario, y por eso estoy aquí ahora en México a luchar por eso, ya cualquier punto de la tierra es igual, porque el enemigo es único, y es el sistema monetario internacional, más allá del modelo economio capitalista, lo que tienen el control del medio de producción, y hoy es un día especial, 9 de marzo, miércoles, porque no estaré solo aquí en la radio, sino me puede ver, encontrar físicamente a las 6 de la tarde en el Yago, y es en el Yago Alcalá, adentro de la cafetería El Alacrán, dentro del programa Los Miércoles de los Alacranes, Los Miércoles del Alacrán, que son dos miércoles al mes, son conversatorios, así que hoy me toca a mí, entonces con el conversatorio, no estaré solo, estaré acompañado a Julio Morales López, el antropólogo que ya vimos varias veces aquí en la radio, sí, estos los miércoles en ese conversatorio, ahí de la, sobre el tema es, obviamente, monedas comunitarias, el dinero gratuito del pueblo, y sí, la fecha viene también algo especial, porque ya son algunos meses que la escogí, ¿por qué escogí esto 9 de marzo? porque era la fecha más cerca al 7 de marzo, porque ya se acuerdan que en enero hicimos un viaje, una misión por la memoria de Peps, Pino y Govinda, que falecieron en 2013, 14 y 15, pero también hay otro gran amigo, un amigo más especial, porque es mi gemelo, no real, no de sangre, pero, pero increíble destino, nacimos el mismo día, el 7 de marzo de 1972, y en el mismo hospital, y los dos vivíamos muy cerca del hospital, así que desde niño nos hemos conocido, luego hemos tomado camino diferente, luego nos hemos encontrado exactamente, en los últimos años, cuando iba a Feltre, el primero que visitaba y encontraba era él, César D'Alfredo, era él, porque también él se había quedado single, era soltero, y también, y sobre todo, adoraba la naturaleza, y decidió estudiar campesino, me acuerdo cuando me lo dijo, ¿cómo, César, tú tienes cabeza?, ¿cómo puede ir a estudiar campesino?, allí no sirve estudiar, cuando teníamos los 14 años, esto pasó, o sea, estamos hablando de los años 80, y sí fue un revolucionario, muy inteligente ir a estudiar agricultura, y sí, lo criticamos en varios, porque claro, porque en la época éramos de no ensuciarse la mano, piensen que campesino, que en italiano se dice contadino, era usado como ofensa, ofensa, para ofender a algunas personas, se decía, ah, él es un contadino, imagínense cómo hemos caído en la trampa del sistema, de hacernos pensar, de hacer creer, que ellos, los campesinos, lo que son fundamentales, y el compañero Ismael me dice que aquí pasa igual, porque es el mismo sistema monetario, el sistema monetario tiene que hablar mal de todas las personas que pueden vivir sin moneda, o sea, sin su mercancía, y entonces justamente de este tema, de este tema del conversatorio, conversatorio, se hablará hoy ahí en el Iago a las 6, recuerdo la dirección, es Macedonio Alcalá, 507, en frente de Santo Domingo, aquí en la ciudad de Oaxaca, entonces ya la dedica, la hicimos, así Cháceres se fue el 4 de junio, por un cáncer, del 2009, por un cáncer, y logró escribir un libro mágico, justo antes de morir, Amigos Árboles, a Michi Alberry, por la importancia de la naturaleza, y entonces sí, en este conversatorio, hablaremos claro, del ejemplo más exitoso, de dinero gratuito, o sea, sin interés, que es el TUMIN de Veracruz, y sí, habrá que hacer una premisa, o sea, hay que aceptar la existencia de otras verdades, a las versiones oficiales de los principales media, o sea, hay que entender que existen otras verdades, es una forma para no decir que la versión oficial es una mentira, pero la vamos a darle, decirle que es una otra verdad, que es una verdad, pero existen otras verdades, y el caso más evidente de otras verdades, es el Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, porque en la historia, hasta ahora, nunca habían caído palacios construidos en acero, debido a un incendio, o sea, el incendio, el fuego, no puede destruir un palacio de acero, pero en un día, cayeron tres de estos, así que no, no es coincidencia, y la única explicación es que fueron bombas adentro de la Torre Gemelas, así que esto tiene que ser una premisa fundamental, porque si no, tiene ya una desconfianza en el Estado, en la información, en todos los que nos rodean, ya no puede creer esto, ya no puede creer los rateros, los rateros que son los bancos, el sistema bancario, ratero para decir poco, son criminales, genocidas, piensan a la peor especie que haya vivido en la que está viviendo en la tierra, son ellos, los peores, porque ellos saben perfectamente que son la causa de todo estos desastres social, ambiental, educativos, lo saben y siguen, y entonces, entre estas causas de aceptar otras verdades, hay una otra verdad interesante, porque todo el mundo creemos mucho en esta frase, o sea, solamente cuando el último árbol esté en muerte, y el último río esté envenenado, y el último pez esté atrapado, entenderemos que no se puede comer dinero, esto lo habrán visto varias veces, ¿verdad? Así que cuando no se puede, no hay árbol, no hay río contaminado, el pez, la gente se da cuenta que el dinero no se puede comer, pero ya esto es una trampa, ¿por qué es una trampa? ¿por qué nos hace pensar que dinero y moneda son sinónimos? sinónimos, y no, ¿por qué piensan cuando el dinero era cacao? ¿qué pasa? ¿no se podía comer? Claro, y qué sabroso, solamente las monedas ni se pueden comer ni tiene valor de uso, hay que entender esto, solamente la moneda ni se come ni tiene valor de uso, pero la moneda no era la única forma de dinero, forma de dinero han sido varias, y en sí, ¿por qué? ¿por qué han sido varias? ¿por qué? hay que entender qué es entonces el dinero, primero, ¿cuáles son sus funciones? ¿están pensando? ¿alguien que me quiera llamar o telefonar? entonces hay dos funciones principales, digamos, que es la común medida de valor, o sea, necesitamos medir, necesitamos algo para medir el valor de, necesitamos para, usamos el metro para medir la distancia, usamos el litro para medir los líquidos, usamos el kilo para medir el peso, y entonces para medir el valor, ¿qué usamos? usamos el dinero, y entonces esta es la función principal del dinero, dinero en el sentido general, estoy hablando, pero claro, ahora dado que usamos solamente la moneda, dinero, o sea, web no hacen creer que es sinónimo, y gracias a la televisión, pero, y que entonces, esto es común medida de valor, no sirve para hacer el trueque, porque si queremos intercambiar algunos productos o algunos servicios, queremos más o menos saber cuánto vale uno y cuánto vale lo otro, porque el trueque sea equilibrado, no siempre, porque algunas veces por un litro de agua con mucha sed seríamos dispuestos, quién sabe a qué edad, y estos, y estos, y estos, y estos de hecho de que permitir el trueque nos hace entender que la segunda función, la función, que es justamente el medio de intercambio, o sea, el facilitador del trueque directo, trueque directo, porque hay que entender que existe más de una forma de trueque, entonces, cuando alguien, cuando algo costa 200 pesos, y tú tienes un producto que vale 50, que significa, tienes que dar 4 de este producto de 50, para el de 200, sin manejar el pesos, pero ve cómo necesitamos la función del dinero para hacer el trueque, y ya eso nos crea un poco de confusión cultural, porque nos hacen creer que trueque y dinero son opuestos, cuando se parecen, la otra función del dinero, más reciente pero, es la forma de pago y forma de depósito, o sea, los tributos, cuando alguien quería pedir tributos o algo, pedía, hay que darme los tributos en sal, hay que darme los tributos en cacao, hay que darme los tributos en obsidiana, hay que darme los tributos en plumas, en caracoles, en pesos, así que es una forma en que logramos que la gente acepte pesos, porque piénselo, pagar, comprar, vender, son verbos que no existían, lo repito, pagar, comprar, vender, son verbos que no existían, porque cuando uno hacía el intercambio, o sea, quién estaba comprando y quién estaba vendiendo, o sea, de una forma entregando un producto, recibiendo lo otro, estaba vendiendo y comprando, pero no se usaba, desde que llegó la moneda, y esta moneda logró crear estos verbos, pagar, comprar, vender, o sea, podríamos vivir sin esto, solo intercambiar, intercambiar, y la forma de depósito para uno guardaba, también estos, fue fundamental para que caracoles, piedras preciosas, objeto no perecedero, tomaran más fuerza en los intercambios, si no, 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 en lugar de darme 20 kilos de tomate, prefiero que tú me digas una piedra de obsidiana, porque sé que me va a durar mucho más que 20 kilos de tomate, así que, dinero no es más que un acuerdo de una o más comunidades, para usar algo con aquellas funciones, con estas funciones, pero hay que añadir algo, cuando no se puede hacer, ni el trueque directo, ni dar crédito, ni donar, o sea, usamos dinero, porque no hubo posibilidad de hacer el trueque directo, una de las dos, la persona que entregaba el producto no daba crédito, y la persona que entregaba el producto ni lo quería regalar, entonces faltando el trueque directo, el crédito y el regalo, tenía que haber una prueba de este intercambio, y así que usamos el dinero, así que, no es malo el dinero en sí, así que, que entramos bien en el concepto de otras verdades, se acuerda al principio, en las principales es, dinero y moneda no son sinónimos, es lo mismo que fruta y papaya, fruta y papaya no pueden ser, no son sinónimos, o sea, se parecen, la papaya es un tipo de fruta, pero hay muchísima más tipo de fruta, que solamente la papaya, y entonces, la moneda es un tipo de dinero, pero no el único, hay muchísimo más, objeto o producto que han servido por las funciones, con las funciones del dinero, la otra gran verdad, es, dinero y trueque no son contrarios, es, sería igual a dir, que ir con el carro e ir a pie, entendemos bien que ir con el carro es diferente de ir a pie, pero no es contrario, no son cosas contrarias, o sea, o me voy con el carro, me voy a pie, porque también hay la bicicleta, hay el autobús, hay los scooter, me puedo hacer acompañar, entonces, dinero y trueque no son contrario, claro, hay estas diferencias, o sea, como el carro y a pie, y me gustó esa metáfora que me inventé hoy, porque usando el carro uno dice, sí, vamos a ser más rápido, pero también hay que ver a qué distancia es, el lugar donde tengo que ir, luego también, dónde está estacionado el carro, también podría ser, tengo que ir a pie a conseguir el carro estacionado, y luego, una vez que lo estaciono, dónde puedo estacionarlo, en base al lugar donde quiero ir, y luego, cuánto me cobra, o sea, la gasolina, el estacionamiento, hay que pagar cuota, hay que pagar pedaje, entonces, hay que ir, a veces, ve, dice, ve, no, mejor dejar el carro, mejor no usar el carro, me voy a pie, y ahí agarro un taxi colectivo, que allá en Italia, en Europa no existen, los taxis colectivos son la mejor invención que he visto en América Latina, genial, allá, si suben un taxi, tú tienes que pagar el cupo completo, tú tienes que conseguir la otra persona, no esperar que suban otras, no, entonces, independientemente del precio, de usar el carro, decídose usar el carro, o irme a pie, o, chance, no tengo el carro, y no tengo problema, voy a pie, y esto es dinero y trueque, cuando uno puede hacer el trueque, cuando uno puede ir caminando, o agarrando un autobús, o sea, no, 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 no va a utilizar del dinero, entonces, esta no es una evolución, o sea, o puede, no la pintan como evolución, pero hay que ver qué costo climático, ambiental, social, o sea, la invención del transporte, como lo criticó bien Ivan Illich en los años 70, ha destruido las relaciones sociales, ha hecho lugares de casas dormitorios, donde la gente duerme y trabaja a 100 kilómetros de distancia, o sea, locura absurda, y así que los precios de la casa en el centro, cerca del centro, suben de precio, los que están afuera bajan de precio, y son construidas con el mismo material, son idénticas, y muchas veces las casas periferias son mucho más grandes, amplias, y la otra gran verdad es que monedas y papel moneda tampoco son iguales, o sea, es la misma diferencia entre nuestro y suyo, se lo entiende bien, moneda es nuestra, y papel moneda es suyo, y esto de a qué se entiende, entiende por qué en el papel, en la moneda, en la moneda mexicana, está escrito Estados Unidos mexicano, de metal, en la moneda italiana, europea, está escrito Italia, España, Francia, y esto hace que entender que la moneda de metal, son del pueblo, son de los ciudadanos, cuando los papeles moneda, son diferentes, porque no viene escrito Estados Unidos mexicano, o Italia, Francia, España, sino, está escrito Banco de México, ese A se lo olvidaron, y en la de Europa, Banca Central Europea, esto es, esta es la diferencia, entonces, entre moneda de metal, y papel moneda, es algo nuestro, y algo suyo, y diciendo suyo, me refiero a los dueños de los bancos centrales, y de los bancos comerciales, esta es la, entonces hay que entender bien, dinero y moneda no son sinónimo, dinero y trueque no son contrario, moneda y papel moneda no son iguales, es, es importante entender esto, es porque vamos a entender que no ha sido la evolución, que la moneda no es la evolución del trueque, sino es la imposición de la moneda y del papel moneda, sobre la otra forma de dinero, y con otra forma de dinero me refiero a sal, cacao, lana, pluma, café, leña, hacha, añil, concha, obsidiana, alcohol, tabaco, plata, barro, o cualquier otras, o cualquier otras cosas, una persona, un grupo, o varios grupos se habían puesto de acuerdo para usar como, como un medida de valor, facilitador del trueque, en forma de pago, en forma de depósito, esto es, entonces, como se puede decir que estamos viviendo en libertad, en democracia, si la única forma para intercambiar las cosas y para ser retribuido de los trabajos que uno hace, es solamente la mercancía que nos presta el privado sistema bancario, o sea, si le están entrando en la mente el poder que tienen el sistema bancario, ellos son dueños del único medio de intercambio, pero no es así un gran poder, siendo el único medio de intercambio, si es un gran poder, pero enterándonos que estos medios de intercambio es de papel, es de papel, o ahora con el dinero electrónico su número en una pantalla de una computadora, su poder se vuelve nada, o sea, ¿y por qué no somos capaces de hacer otros papelitos? ¿No somos capaces de hacer otro programa electrónico para medir el crédito y la deuda? Esto se trata. Así que su enorme poder aparente desaparece porque a dar valor a su papel, al papel de los bancos, no es solamente el Estado que dice que tiene valor numismático y legal, o ni es solamente la Iglesia que dice que tiene valor sagrado porque lo reciben en la Iglesia en el diezmo, sino son ustedes, cada uno de los radios escucha que entregan su tiempo, producto, servicio, cualquier cosa, a cambio de estos papeles. Entonces, si ustedes no lo recibieran, si ustedes dicen, no, yo ya mi alebrije, yo ya mi artesanía, no lo intercambio, porque ya podemos decir intercambio, con un papel del Banco de México. Quiero algo que sí tenga valor, porque es importante recordar que desde el 96, aquí en México, ya no, el billete no tiene respaldo en oro. El billete del Banco de México es un papel cualquiera, como la tarjeta de presentación que pueden encontrar, solo que ley, iglesias y banco mismo le dan valor y ustedes, y nosotros, yo también, no lo hemos creído, pero no es así. Por eso, porque la forma de intercambio, no se puede decir que sea una evolución, porque siempre uno tiene varias posibilidades de intercambiar las cosas, a través del trueque directo, producto por producto, o a través del multitrueque, o trueque en cadena de producto, acepto sal, porque sé que quiero comprar el café, lo que me quiere dar, quiero conseguir café, quiere la sal, entonces lo acepto para entregarle a él. Luego hay el multitrueque con dinero mercancía, que es esto, es cuando hemos decidido que las funciones del dinero las desarrollaba la sal, el cacao, dinero mercancía. Luego entramos en el multitrueque, estos son siempre multitrueques, o sea, hay que hacer más de un trueque, porque una vez que ustedes reciben el dinero, claro, si es cacao, se lo pueden comer, pero si solamente era cacao para entregarlo ahora, tiene que hacer más de un trueque, por eso multitrueque, con representaciones en papel del dinero mercancía. O sea, en un papel se estaba escrito que equivale a 20 kilos de oro, equivale a 5 kilos de oro, pero en el mismo papel podríamos escribir, equivale a 20 kilos de maíz, equivale a 5 kilos de cacao, equivale a medio kilo de sal, entonces nosotros podemos hacer otros papeles, o sea, no tiene que ser, el respaldo en oro es otro engaño, otra verdad. ¿Por qué? ¿Por qué han decidido utilizar el oro? Porque está escondido, no se puede ver. Ay, qué malditos. Ah, y luego como último multitrueque, digamos, es el multitrueque con dinero fiduciario, o sea, como acabamos de decir que desde el 96 México el papel no tiene respaldo en oro. Aquí, la moneda nacional con valor numismático, sagrado y bancario. Es papel con valor fiduciario, pero a estas multitrueques con dinero fiduciario le añadí que no existe solamente papel, la moneda nacional con este valor fiduciario, sino son las monedas comunitarias. Esta, ¿por qué tiene valor comunitario? ¿Qué se aceptan? No, ¿por qué la iglesia, el Estado digan que tiene valor? Porque nosotros decidimos darle valor. ¿Y por qué decidimos darle valor? Porque creemos en los fundadores, creemos en el grupo de fundadores de Espinal Veracruz. Y eso ya son 5 años, exacto, el 5 de marzo de 2011, llegó San, que invitamos Juan a San Cristóbal de las Casas, ahí lo conocí. Ya son 5 años que nos conocemos. ¡Ah! ¡Guau! Me había olvidado ahora hablando de Juan Castro, porque también hoy, 9 de marzo, o sea, el tema del tuming, abre otra paréntesis. Buena y mala, digamos. O sea, buena porque no ha muerto, pero mal porque está detenido, digamos, en Honduras. Me imagino que se han seguramente enterado del bárbaro asesinado de Berta Cáceres, la líder del movimiento ahí en Honduras. Y increíble destino. En esta casa, en esta noche, el testigo mexicano que estaba presente, que se llama Gustavo Castro Soto. Y es exactamente el hermano del fundador del tuming en Espinal Veracruz, Juan Nunque, director de la revista Cosme. Y Gustavo no es una persona cualquiera, es también el coordinador del tuming en Chiapas. A pesar de toda la lucha activista que está haciendo, es también el actual coordinador del tuming en Chiapas. Y de hecho, yo recibo el email suyo, el último fue justamente que pasado mañana había la reunión en San Cristóbal del tuming en Chiapas para organizar los mercados de la feria alternativa de Troek o de Asetando Tumi. Y entonces la cosa absurda es que no lo están dejando salir del país. Intentó ya ir al aeropuerto, pero no, la alerta migratoria no lo dejaron pasar. Regresó, estaba resguardado en el consulado mexicano, pero ayer me parece, sí. Le hicieron que tiene que estar 30 días en Honduras. Entonces exactamente hoy, exactamente hace a las 11, hicieron la rueda de prensa allá en Espinal, en Espinal, en Ciudad de México. Ahora vamos a checar en internet, novedades, la página que no lo puede controlar, es Otro Mundus, Otro Mundus. A ver cómo está la situación de Gustavo Castro. Sí, es increíble. Gustavo Castro. Sí, es increíble. Esto es valor comunitario. Entonces, esto. Ah, salió también artículo en Amnesty International. ¿Por qué no entra? Bueno, bueno, vean. Otros mundos. A ver qué le hicieron. Ah, chapas faltaban. Entonces la página donde puede podarse en contactos es otrosmundoschapas.org Y así vemos, vemos ya si hay un resultado, sí, justamente hace 20 minutos escribieron, así que le compartieron el boletín de prensa de Otro Mundos, así que lo pueden encontrar, ahora no, es un poquito largo. A ver, justicia para Berta Cáceres la pasta de criminalizar a los compañeros de Copín Justicia para el Pueblo Lenca. Y claro, y libertad para el compañero Gustavo Castro, que se cancela la lecta migratoria. Bien, esto es increíble, un tumista, el único mexicano tumista, y no solamente tumistas, coordinador de TUMIN, chapas, y hermano del fundador. Ok, así que apoyo también a esta lucha, y siguiendo nuestra nuestra charla, que más o menos estoy, más o menos es lo que voy a hablar hoy. Así que también, en este conversatorio que vamos a tener hoy, 9 de marzo a las 6 horas, en la cafetería era la CRAN, en el interior del de Iago, Alcalá. Iago es el Instituto de Arte Gráfica de Oaxaca, que me imagino muy bien conocidos aquí en la radio escucha. Entonces, ahí le preguntaron ¿cuánto costa un metro? ¿Cuánto costa un litro? ¿Cuánto costa un kilo? ¿Qué me contestaría? ¿Me diría más de qué? ¿Un metro de qué? ¿Un litro de qué? ¿Un kilo? No, no, no. Yo solamente le quiero preguntar ¿cuánto costa el metro? La unidad de medida para medirla, para la unidad de medida de la distancia. ¿Cuánto costa? O sea, no, quedamos, o sea, no tiene precio. Ve, ¿y por qué el peso sí? ¿Por qué la moneda sí tiene un precio? Eso no es una estafa. O sea, se están dando cuenta, están, nos están rentando la medida de valor. Es una locura que con el bombardeo cultural es difícil de entender, pero no tiene sentido, no tiene sentido de dar un precio al metro. O sea, o sea, el metro es metro. O sea, no es que puedo ah, no pude terminar la carretera, tenía los obreros, tenía el material. Es que me faltaba para medir la distancia y entonces el trabajo no fue, no, no, no continúa. O sea, si no hay el metro exacto, uno puede medirlo con bastones, con brazos, con mano. Uno crea una alternativa. Y esto es lo que tenemos que hacer. Si no hay monedas, si no hay billetes, hay que crear una alternativa. O sea, ¿por qué es de loco rentarlo? Es de totalmente loco. O sea, o no, no totalmente, porque la ganancia es por lo que lo rentan. Pero de ahí entramos en el concepto del interés. ¿Por qué exactamente? Es propio, el interés es el precio de la renta del billete. Porque cuando yo rento una mesa, ¿me dan una mesa? Me dan cinco, pues rentamos cinco mesas, por ejemplo. Luego que devuelvo las cinco mesas, si añado algunas cosas extra a las cinco mesas, es el precio que he pagado por el utilizo de las cinco mesas. Así que chances, me da cinco mesas, yo lo regreso a cinco mesas y le añado una botella de cinco litros de aceite de oliva. Los cinco litros de aceite de oliva fue el trato con lo que me prestó la mesa. Bueno, el interés es esto. Te prestan cinco mil pesos. Hay que devolver los cinco mil. Tac, tac. Más una parte. Y esta parte es el interés. Y esto es el precio de la renta por haber recibido cinco mil, diez mil, cien mil pesos. Hay que entender esto. El interés es el precio de la renta. Es el precio de la renta de los billetes. Y esto nos tiene que hacer reflexionar que el alma del capital es el capital monetario. Más allá que el sistema económico capitalista, es el sistema monetario capitalista a causar todo esto desequilibrio social y económico. porque el sistema monetario internacional basado en un sistema bancario de la moneda con fines de lucro. O sea, moneda deuda a través del interés sencillo por los bancos islámicos e interés sobre intereses de los bancos occidentales. Así que hay que entender bien estos puntos porque digamos el propio corazón de la charla porque hay que pasar del dinero deuda de los bancos al dinero gratuito del pueblo. Y cuando digo gratuito es gratis. O sea, sin intereses. Me prestaste cinco mesas, diez mesas, treinta mesas. ¿Ah? Me la diste, la utilicé, te la devolví y no añadí nada. Fue gratis. Me lo prestó gratis. Igual. Me prestaron cinco mil, diez mil, un millón de pesos y lo devuelvo igual. Sin un peso de intereses. Y no es que es imposible. Es más que imposible hacerlo. Porque no estamos hablando de productos con valores de uso. Estamos hablando de papeles y número electrónico. Y entonces no tiene sentido ponerle un interés. Y más que no tiene sentido lo estamos... El TUMIN está demostrando que puede funcionar un dinero sin intereses puede funcionar como el dinero con intereses. Y entonces si el sin intereses, si el dinero gratuito funciona igual que lo tengo que pagar la renta, no tendrá sentido empezar a usarlo y empezar a aceptarlo más y más y difundirlo con todos sus amigos, compañeros, familiares, esta es una descubierta increíble. Porque también fue su culpa porque quitaron el respaldo en oro de los billetes. Así que si antes uno decía no, no, no puedo usar estos billetes, no puedo hacer dinero porque no tengo el oro para respaldarlo. Pero uno podría decir tengo mi casa, tengo mis productos, vamos. pero están demostrando que sin ningún respaldo, cero, no hay ningún respaldo atrás del pesos. O sea, tiene valor numismático, real y sagrado. Claro, ellos lo, con la deuda nos hacen creer que lo respaldamos, que lo respaldan los pueblos con su deuda. Pero son deudas imposibles que pagar. La deuda pública interna mexicana, la deuda pública interna gringa, la deuda pública italiana, son imposibles que pagar. Pronto explotarán la burbuja, ¡bum! Pero no es que, porque los, los, los banqueros ya cada año cobran solamente los intereses. Así que no están interesados en el valor nominal. Ellos ya han cobrado muchísimas veces más de lo que te han prestado. Y claro, para justificar, para echarle la, más, echarle la culpa a otros, para que la gente no entienda cómo dijo bien Henry Ford, que la gente no sabe cómo funciona el sistema monetario y bancario si no empezaría una revolución mañana por la mañana, se echará la culpa a otras cosas. En el pasado ha sido la segunda guerra mundial, echarle la culpa a Hitler, ha sido echarle la culpa a la, ¿cómo se llama? a la crisis del 29, ha sido echarle la culpa a la primera guerra mundial, bien, se echa siempre la culpa, oh, cuando lo manejaba la iglesia, era el borrón, la pagón general, se borraban todas las deudas espirituales y materiales. Así que no, esta deuda pública, mexicana, italiana, gringa, es imposible que pagara, entonces, ya tendríamos que dejar de pagar los intereses, que no tiene sentido, de hecho, cuando Grecia hizo el referéndum, no quiso pagar, pero le valió, madre, lo único que logró, lo único, que se sabe bien, es Islanda, hizo el referéndum, y dijo, no, yo no pago la deuda, no pago los intereses sobre la deuda, porque es una estafa, porque es una estafa, porque entramos justo al precio, a los intereses, a cómo funciona, a cómo crece el precio de las monedas, o sea, cómo crece el precio de la renta de los billetes, porque no es, no es algo normal como cuando usted renta, mesa, silla, carro, bicicleta, no sé, algo que está rentando y luego devuelve, no, porque sobre todo, es algo que no devuelve, o sea, los pesos, los billetes que están circulando, por el hecho de estar circulando entre nosotros, no están en el banco, entonces lo están, se está, el Estado tiene que pagar la renta, es como la bicicleta, es como la mesa y la silla, nosotros estamos viviendo en casa, hemos rentado mesa y silla y cada día lo estamos usando y hasta que nos la devolvemos, nos van a cobrar, nos van a cobrar el precio de la renta y precio de la renta, que es cada año, cada día o cada mes, dependiendo se le interesa y se capitaliza cada semanalmente, diariamente, mensilmente, anualmente, es cada año, cada vez más caro, cada vez más caro, es como que si al principio de la mesa y cuatro sillas que estamos rentando, nos cobraban la renta de esos, pero luego nos están cobrando en costo, como si fueran dos mesas y ocho sillas, luego como si fueran tres mesas y veinte sillas, estamos pagando una locura, estamos usando en la casa una mesa y cuatro sillas y tenemos una cuenta de cómo se estuvieron rentando mil mesas y diez mil sillas y seguimos pagando, no, por eso se acuerda en principio, hay que aceptar esto, hay que aceptar otras verdades y la principal es aceptar que la torre gemela fueron bombas adentro, porque no hay otra explicación física y también increíble cómo se cayeron sin destruir alrededor y cómo cayeron en el tiempo exacto, o sea, en la misma manera, todo igual a la demolición es controlada, o sea, fue exactamente bomba adentro, entonces, no creen a esta versión de la versión oficial del 11 de septiembre, entonces, no crea la física, no crea lo que ve con sus ojos, o no le conviene creer, este es otro asunto, y entonces, aquí con la moneda, con el funcionamiento del sistema bancario, es igual o sino peor, pero, es siempre basado en el dinero, porque la razón, porque hicieron, porque se derrumbaron las tres torres, porque hay que recordar que había una torre chiquita también, que cayó el martes, en este despegado martes del 11 de septiembre de 2001, es que con esta excusa, echando la culpa a los musulmanes, lograron hacer pasar las leyes que tuvieron que cerrar los bancos islámicos, porque si se acuerda, habían dicho que los bancos islámicos tienen un precio de la renta a interés sencillo, o sí, o sea, esto sí, por cada día el precio de la renta de la mesa de la silla es igual, que sea un mes, dos años, diez años, cien años, es multiplicado por los días, por los meses, por los años, entonces, esto, apertura en Europa de los bancos occidentales, de los bancos islámicos, era una competencia a los bancos occidentales, o sea, la gente, claro, iba a rentar la moneda donde le pagaba, donde era más barata, entonces, en los bancos occidentales, me dice islámico, híjole, los bancos islámicos, por respecto a la religión, no prestan con usura, vean, que se den, no, no, tiene más, son menos criminales, porque siguen prestándote algo, papel y car, pero mucho menos que los bancos occidentales, entonces, derrumbando la torre gemela, echándole la culpa a los musulmanes, a los islámicos, los bancos islámicos que habían en Roma, en Italia, en Bruxelas, en París, tuvieron que cerrar, pero no, no, pero la gente que ya había, que ya tenía cuenta, que ya había visto cómo le funcionaba bien, mejor, en los bancos islámicos, me hicieron, me tomo un avión, y abro mi cuenta en Tunisia, en Egipto, en Libia, porque ahora, con el dinero electrónico, voy a hacer algunas veces algunos aviones, vuelo allá, pero manejo todo electrónicamente, entonces, el préstamo de moneda, lo pido en, en África, en los países norte, y entonces, ¿qué pasó? Primavera árabe, esto fue otro logro para cerrar estos bancos islámicos, o complicarlo, porque cerrar, no cerraron, pero sí fue en, la cuenta de los, se están entendiendo que todo está alrededor del dinero, todo, y, y que de estas causas, ustedes habían escuchado algo sobre estos motivos, le hacen, le hicieron que era por el petróleo, por el gasduto de Afganistán, algo así, todas, son otros, otro capro expiatorio, y quién sabe cuál habrá otros atrás, porque, ya he dejado de meravillarme, porque es increíble, cómo se descubre, cómo la cosa se vuelve interesante, investigar, seguir estos caminos, y entonces, hay que entender qué es el interés, que Bernard Lieter, lo analiza bien, y hace, habla de estos desconocidos efectos del interés, sobre estas características aparentemente buenas de nuestro sistema monetario, bancario, dominante, dices, características aparentemente buenas, porque de hecho, te hacen creer que cuando tú pones dinero en el banco, creces solito, entonces tú, especula tú también con el dinero, ganas mucho dinero, guárdalo, ahí, solito te crecen, pero a ti, te reconocen un interés súper bajo, y a ello enorme, pero este es el individualismo que nos hacen, la gente competa para enriquecer un poquito el suyo, y la comunidad se empobrece muchísimo más, ¿por qué? escuchen bien los efectos debido al interés, anima la competencia sistemática entre los participantes del sistema, hay que competir, porque claro, el interés es que uno tiene que pagar en pesos, en dólares, en euros, estos billetes no existen, o sea, son lo mismo, entonces hay que pelear con los otros, luego requiere la continua necesidad de crecimiento económico, claro, que con el interés que automáticamente ha creado también en la inflación, ya 100 pesos de, hace dos años con 100 pesos no se compra la misma cosa que ahora, menos, no más, entonces, estamos, si uno se queda parado, queda atrasado, esto va contra la naturaleza, el otro efecto desconocido del interés es que concentra la riqueza logrando transferir el dinero desde una gran mayoría a una pequeña minoría, o sea, en otra palabra, hace lo rico más rico y lo pobre más pobre, porque el que tiene dinero para prestar, es que ya lo tiene, y entonces el que lo necesita y que no lo tiene y entonces el que lo necesita cobra, paga más de intereses, entonces mire, es el interés a causar todos estos efectos de disorden que han provocado efectos que muchos, la gran mayoría piensa se ha inculpado el capitalismo de estos, del modelo económico capitalista, entonces hay que entender que estos efectos de intereses y un interés sobre intereses pueden funcionar igual en un sistema comunista, capitalista, socialista, no hay diferencia republicano democrático, cambia solo el nombre, pero son efectos secundarios, por eso en la conclusión, en los cambios que necesitamos, son personales, creativos, culturales, ideológicos, espirituales, y esto de lo ideológico es fundamental porque en mi hipótesis turística porque esto de los yo sí estoy convencido que independientemente de cuál sea el modelo económico adoptado por un país socialista, capitalista, comunista, republicano, democrático, el interés permite que el capital monetario crezca solito sin tener que explotar directamente o pelear con los trabajadores, los sindacalistas, la madre tierra, con el interés que hace crecer el capital monetario solito, no sirve ir a explotar, bajarle el salario, ellos solitos le crecen capital, y entonces izquierda y derecha no tomen en consideración la creación de otro sistema de crédito y no tomándose en consideración ya no son ya no son contrarios y así que esta otra gran la otra gran verdad es derecha e izquierda no son contrario sino son parte del mismo sistema monetario internacional es como decidir donde comer pero no es que en donde comer uno dice no vamos en la bisnaga tumista no vamos en el sazón ismeño tumista que allá hay menú corrida no vamos en la cafetería en café arábigo tumistas no como se dice hay estas tres posibilidades no disculpa donde comer hay otras posibilidades puedo comer a casa y entonces derecha e izquierda te hace creer que puede decidir pero solo en un lugar público afuera excluye la posibilidad de comer a la casa y esto es igual lo que pasa te hace creer que son diferentes derecha e izquierda no vamos a la bisnaga no la bisnaga es cara pero se come bien no mejor en el sazón no vamos en el arábigo este pelea entre estos tres pero y a casa era otra posibilidad por eso derecha e izquierda no son contrario son parte del mismo sistema monetario y esto es el gran cambio ideológico que tenemos que entender porque urge reducir el monopolio dictadura de la moneda nacional la peor de todas las formas de dinero nos hacen creer que es una evolución la moneda sobre la otra forma de dinero cuando es la peor porque digo que es la peor porque es la más cara debido al interés compuesto de usurero porque por un papel el precio que pagamos para usar un papel luego se devalúa con la invención de la inflación y del cambio con las otras monedas y fácil te la pueden robar porque no se reconocen entre ellas y si se te roban el dinero va a reconocer billetes de a 100 pesos no ese será el mío o la otra y casi no era peor quién sabe cuál era peor de todas pero legalmente te la roba el Estado con los impuestos porque este dinero que recolecta con los impuestos te hacen creer que va por la salud el bienestar común que estos son los intereses que hay que pagar los intereses de la deuda pública son dinero pesos que hay que dar a los bancos entonces por eso yo me escapé de Europa me vine para acá porque tengo que trabajar ¿por qué? por dar dinero a los bancos ¿ve? entonces tengo que trabajar por ganar dinero y luego darlo a los bancos prefiero irme a México y trabajar gratis che me lo tengo que ganar y luego me lo roban legalmente o en esta varia forma o con la inflación o no lo roban pero ya está llegando aquí ya la ley ya los impuestos hay que parar hay que por eso la importancia de y hay que hacer acciones personales a estos cambios dignificar el trueque directo o sea no pensar que la persona que haga el trueque no tenga dinero al contrario híjole que el evolucionario ya está reduciendo su dependencia de la moneda nacional esforzarse en el multitrueque de producto o sea aceptar a cambio de su producto de servicio otras cosas que no te gustan o no la va a usar tú pero sabes que puede darle a otra a otros digamos yo acepto la moringa no la moringa pero el producto de Jack lo voy a usar pero si también que lo acepto o lo uso yo o lo doy a otro o sea el multitrueque del producto crear tu propio papel comunitario crear tu propio dinero crear tu propio cheque es claro cuando en el cheque estaba escrito vale 100 mil pesos dice que no tiene cobertura porque se te lo cambia el banco pero si tú creas tu cheque diciendo que te lo respaldo yo tú puedes crear tu propia moneda tu propio papel moneda seamos creativos creamos nuestra propia moneda damos crédito damos crédito claro no a uno que sabemos que nunca vamos a ver esto no sería dar crédito pero si se puede donar a una persona que no vamos a ver entonces estas son acciones personales que si podemos hacer porque poner una cruz en el nuevo gobernador de Oaxaca que ingenuos son a creérselo esta es ingenuidad ingenuidad la otra es si se pasa el chance me da trabajo a mi hijo a mi hija a mi cuñado ah entonces ya por eso vas a votar pero pensar que puedan cambiar las cosas despiértense despiértense cuántos prueban más cuántos quieren para entender que es todo un robo y el banco del tiempo del trabajo esta es otra posibilidad porque tenemos que medir el valor solamente en pesos fácil podemos medir el valor con el tiempo cuánto tiempo ha necesitado para hacer estas cosas ok esto lo he hecho en media hora pero me han necesitado de 10 años de aprendizaje de prueba de estudio de investigaciones entonces no es solamente la media hora hay que darle un extra valor pero si se puede medir el valor con el tiempo entonces en lugar de llamarlo solamente banco del tiempo llamámoslo bien banco del tiempo y del trabajo para que la gente que puede entender que es una otra retribución las horas porque así se maneja en el banco del tiempo se manejan horas pero también hay que hacer una distinción porque la gran mayoría de los bancos del tiempo maneja hora pareja para todo o sea una hora de un abogado una hora de un médico una hora de un campesino una hora de uno que acompaña a los perros una hora de un pintor maestro chingón como una hora de un aprendiz aprendistas vales igual esto no me gusta esto no me gusta porque no damos valor meritocrático pero podemos hacer nuestra banca del tiempo entonces decir que una hora de algunas personas que ha investigado 10, 20 años valga más es fácil podemos decir que una hora de un pintor reconocido vale 10 horas si como es posible que una hora valga 10 que una hora valga 10 horas piensenlo cuando un peso vale 10 un peso un dólar vale 18 pesos es un invento es un invento y lo inventamos nosotros y si decidimos inventarlo y una vez que lo inventamos decidimos creerlo funciona por eso se llama otras verdades porque podrían parecer mentiras pero cuando uno se la cree uno pues se puede creer que los aviones hayan derrumbado dos torres tres torres de acero con un incendio y si uno se la cree para él es una verdad pero que interesante yo que estuve ahí que el museo sobre el atentado no está terminado porque no pueden poner la evidencia es demasiado serían marchas protestas y por qué entraron los bomberos 343 me parece que murieron entraron tranquilamente a la torre gemela porque sabían que palazos de acero no van a caer súper tranquilo entraron entonces hay que entender y entonces por qué los noticieros más media siguen difundiendo la versión oficial que otra verdad es entonces los invito todos hoy entrada libre a las 6 de la tarde para seguir este tema muy interesante del dinero gratuito del pueblo las monedas comunitarias sin intereses que si van a cambiar México más de más que México la vida de los mexicanos a eso queremos llegar y queremos llegar a un cambio en un sentido de mejor porque yo puedo decir que desde 20 años que vengo en México que si México ha cambiado si pero ha cambiado en pejor entonces de qué sentido tiene que cambiar en pejor entonces queremos un cambio en mejor y una cosa interesante y fácil es cambiar de papel moneda así que lo invito a apuntarse al TUMIN bienvenidos al TUMIN el papel moneda gratuito del pueblo TUMIN.org.mx TUMIN el dinero anárquico de los mexicanos ok entonces los invitamos a hoy lo repito a las 6 hoy 9 de marzo en Macedonia Alcalá 507 café en Alacrán al interior del instituto de artes gráficas de Oaxaca el maestro Toledo ok chao chule dedicado a César y Alfredo el naturalista de la provincia de Peluno el jaguar rojo de las Dolomitas chao y Alfredo y Alfredo